Los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social publican esta mañana los datos de paro y afiliación del mes de marzo. Después de que en febrero se sumaran 103.000 nuevos ocupados, el mayor aumento para este mes desde el año 2007. Este dato de marzo va a reflejar el efecto que ha tenido en el mercado laboral la Semana Santa. En Alemania se publica el dato adelantado de inflación de marzo. Se va a conocer esa cifra a las 10 de la mañana, después de que en febrero el IPC alemán se situará en el 2,5%, la tasa más baja desde junio de 2021. El de Alemania va a ser el aperitivo del dato de inflación que vamos a conocer mañana en la zona euro. El precio del oro marca esta mañana nuevos máximos históricos. Lo tenemos ahora mismo subiendo un 0,7% en 2.274 dólares la onza, en un contexto marcado por la esperanza de que pronto bajen los tipos de interés en Estados Unidos. Sube el oro, sube el cacao, sube también otras materias primas como el crudo, lo que supone un riesgo para la inflación, según nos contaban estos micrófonos Alejandro Muñoz, socio fundador de Equan Capital. Sí, las materias primas, esto es un riesgo grande para la inflación, porque hemos visto hoy el dato de Corea que ha sido más alto de esperado y yo pienso que estas subidas de las materias primas van a hacer que pueda inflación. Más cosas, las bolsas europeas vuelven a la actividad tras el parón de la Semana Santa. La de hoy será la primera sesión del mes de abril y del trimestre para los parques europeos que van a cotizar, entre otras, ese dato de inflación en Alemania, también el PMI manufacturero que se publica en Europa, mientras que en Estados Unidos vamos a conocer hoy los pedidos de fábrica y la encuesta JOLS de ofertas de empleo. El IBEX va a arrancar desde los 11.074 puntos y de momento los futuros vienen en negativo, donde caen entre un 0,2 y un 0,3% en Estados Unidos, recortes también entre un 0,2 y un 0,1% aquí en Europa. Miguel Temprano es gestor independiente. Ahora mismo estamos en una especie de medio compás de espera, de vuelta a la semana y empezar una semana que puede ser convulsa, porque todo el mundo quiere intentar leer lo que es ilegible, que es qué van a hacer estos señores, sobre todo los norteamericanos, que son los que mandan en el mercado, con los tipos de interés, después de unos datos que nos hacen pensar que desde luego no va a haber mucha subida. En Asia esta madrugada, caídas del 0,08% para el Nikkei de Tokio, caídas también del 0,2% para la bolsa de Shanghai, subidas por el contrario para el Hansen de Hong Kong de más del 2%, donde ha destacado Xiaomi avances de más del 10% en su primer día de cotización desde que lanzó la semana pasada su nuevo coche eléctrico. En clave empresarial, Naturgy celebra junta de accionistas. Junta que llega con el proyecto de escisión en dos de la compañía en punto muerto. Además, hoy va a ser noticia Inditex, que desde este martes recupera su actividad comercial en Ucrania, hoy recupera el comercio online y mañana, miércoles, reabre las hiendas físicas. Tras dos años cerradas y en la bolsa miraremos a Soltech, que ha tenido que revisar sus cuentas por diferencias con su auditor y reporta ahora pérdidas de 23 millones de euros el año pasado. El precio de la luz sube de forma ligera este martes y abandona los precios en negativo. Aunque seguirá siendo muy bajo, de 9,85 euros por megavatio hora de media en el mercado mayorista, tres veces y media más, eso sí que el de ayer lunes. Sin embargo, durante seis horas va a ser de cero euros debido a las lluvias de los últimos días que han aumentado la producción hidroeléctrica. Teresa Rivera es la ministra de Transición Ecológica. Hay una cara y una cruz. Es bueno para los consumidores. Hemos visto un mes de marzo con los precios más bajos o de los más bajos que ha vivido nunca nuestro país y, sin embargo, sabemos que desde el punto de vista de la respuesta estructural requerimos todavía encontrar un punto de equilibrio. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visita hoy Jordania. Dentro de su gira por Oriente Medio, que le va a llevar también a Arabia Saudí y a Qatar para abordar con los líderes de estos países el conflicto entre Israel y jamás defender la solución de los dos estados y un alto al fuego que alivie la situación en Gaza. El Senado celebra hoy sesión del control al gobierno esta tarde. Con preguntas sobre los controles en la contratación pública, en el día en el que el Congreso va a constituir su propia comisión de investigación sobre la compra de mascarillas durante la pandemia por parte de todas las administraciones públicas. Ayer se creaba esta misma comisión en el Senado, en la que el Partido Popular citará a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y no descarta citar también a Pedro Sánchez. Lo anunciaba el portavoz nacional de los populares, Borja Semper. Y para que responda en su condición hoy de tercera autoridad del Estado, de su papel y de por qué supuestamente abrió las puertas a una trama que se forró con el negocio de las mascarillas en lo peor de la pandemia, por qué no reaccionó y por qué sigue sin dar explicaciones. Las tendrá que dar ante la comisión de investigación del Senado. Portugal estrena hoy nuevo gobierno. Un gobierno sin socios y en minoría que le va a obligar a pactar todas sus medidas. El nuevo ejecutivo que tomará posesión este martes contará con 17 ministros. Joaquín Miranda ocupará la cartera de finanzas, Pedro Reis la de Economía y Miguel Pinto Luda de Infraestructuras. Y entre otras cuestiones deberá afrontar la venta de la aerolínea TAP. Y en Perú la presidenta Dina Boularte ha cambiado a seis ministros en pleno escándalo por el caso Rolex. Caso por el que la Fiscalía le ha abierto una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Ministerio de Producción, Ana María Choquehuanca de Villanueva. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matius Salazar. ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro del Interior que le confío? Sí, juro. El cambio de ministro se produce dos días antes de que el primer ministro Gustavo Adrián Fén se someta en el Congreso a una moción de confianza.